Bueno, lo que pasa es que soy la más chica de mis primos y desde siempre me decían la polla por ser la más pollita y por eso. Ay, perdón, perdón, pero sí, no lo puedo evitar. Mamá, no traje a Pola para que se burlaran de ella, ¿eh? Y nadie se burla, tesoro. ¿Verdad que no te burlas, hijita? Ay, no, no, obvio no. Bueno, lo que pasa es que está muy chistoso lo de pollita y eso, pero... Ay, perdón, Cuní. No, no, ni te preocupes. No me sentí ofendida. ¿Lo ves, tesoro? Voy a pedir que nos traigan la sopa. Y solo encontré cupo en el CCH Vallejo. En nuestra época era más fácil. Yo encontré cupo en la prepa 6. ¿De la de Coyoacán? Ajá. Mi mamá estudió ahí. A ver, papá, ¿tú estudiaste en una prepa pública? Yo... Solo un año, hija. Tu papá acababa de llegar de Monterrey y... Y... En lo que entraba al colegio, se metió a esa prepa, ¿verdad? ¿Y qué piensas estudiar cuando termines el CCH? Música. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué chique! ¿Y qué instrumento tocas? El piano, el violín... A mí me encanta el sonido del corno francés. Bueno, a mí me encantan los sintetizadores. De hecho, en algunas rolas lo toco con mi banda. Pola también es vocalista de su grupo de rock. ¿Rock? Sí, rock, mamá. Como Alejandra Guzmán y así, ¿no? Mejor que nos traiga de platillo fuerte. ¿Y si es de carne, mamá? Ajá. Son costillitas de cerdo a la barbecue. No, no, Eduardo, no te preocupes. Está bien. Pola es vegetariana. Ay, bueno. A mí nadie me dijo nada. Sí, ma, yo te lo dije, pero por lo visto te valió... Claro que te dije. No, mi hijito, no me dijiste. Y además, tampoco soy adivina. Ay, Pola, qué pena. No vayas a pensar que su edad es cortesía de mi parte. No, no, señora, no. Yo hago el esfuerzo. No sé por qué. Digo, solo es cuestión de... de comérmelo. Gracias. Es Alfano a la izquierda. ¿Qué pasa, mamá? Ay, no es mi culpa que se haya empeñado en comerse la costillita. Voy a verlo. No, 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 hijo, no. Voy yo. Me voy a disculpar. Me muero de pena, mi amor. Siéntate, por favor. Y tú ya cállate. Ay. Bueno, que te calles. Ay. Ay. Perdón, señora. Perdón, es que... Ay. ¿Qué estás haciendo, niña? ¿Te estás drogando? ¿Qué? ¡Esguardo! ¡Esguardo! ¡Ven así inmediatamente! ¡Corre! ¡Esguardo! ¡Señora! ¡Esguardo! Señora, yo no sé de qué está hablando. ¿Qué pasa, mamá? Pasa... ...que tu novia estaba inhalando cocaína. ¿Pola? Sí, Pola. ¡Pola es una drogadicta! No es cierto. Yo no uso drogas. ¡No mientas! Yo te vi agachada sobre el lavabo. ¡Ya les dije que yo no uso drogas! ¡Ah! ¡Me estás diciendo mentirosa! A ver, les pido que se calmen. Estoy seguro de que esto debe de ser un malentendido, mamá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Esta muchachita! ¡Se estaba drogando! ¡Ya les dije que eso no es cierto! ¡Ay! Pues... Esto... ¿Quién se lo conté? ¿Eh? Esto parece cocaína. Yo no sé de dónde salió eso. ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves cómo tengo razón? ¡Tu novia es una drogadicta, hijo! ¿Pero qué se podía esperar de ellas? ¡Es una roquera! Nada más de verla. ¡Eso no es mío! ¿Entonces? ¡Dime entonces de quién es! ¡No lo sé! Tú tienes que creerme. Yo jamás me he drogado. Tienes que creerme a mí, que soy tu madre. Y hazme el favor de llevar a esta mujer a mi casa. No se preocupe, señora. Yo me voy. No, Pola. Pola, Pola, espérame. Pola. ¡Hola! 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 ¡Hola, Pola, Pola, Pola! ¡Hola! ¡Por favor! No te vayas. No, no tengo por qué quedarme. Tan siquiera permite que te lleve. Por favor. ¡Tú no vas a ningún lado! Deja que se vaya sola. Por favor, mamá. No me pongas entre el espalda y la pared. No, no, no escojas. No es necesario. Quédate con tu mamá, con tu mundo. Tenías razón. Yo nunca debía haber venido. Pola. Eduardo. Deja que se vaya. Mamá, por favor. Es lo mejor. Mamá. Escúchame muy bien, Eduardo. Soy tu madre. Y sé que es lo mejor para ti. Por eso, tienes que dejarla ir. No permitas que esa mujer vuelva a entrar en tu vida. Nunca. ¡Nunca! Es una drogadicta, mi amor. Tratando de olvidar. Cosas que nunca podrían pasar. Nunca imaginé que te pudiera perder. No puede ser. No. No puede ser. Yo no soy drogadicta. Y tú lo sabes, virgencita. Pero lo que más me duele es que estoy perdiendo a Eduardo. Y yo no quiero perderlo. Porque lo amo. Virgencita, te pido por favor que Eduardo me crea. Y no pierda su amor. Por la trampa que me puso su mamá. Ay, no. ¿Qué rosa tan chida? De seguro mi mamá me la dejó. Qué tonta he sido. Me duele mucho perder a Eduardo. Mucho. Pero aún tengo a mi familia a la que le importo. También están mis amigos del CCH. Mi banda. Y a ti, virgencita. También te tengo a ti. Y bueno. También tenemos rock. Y a ti, virgencita. Mis sentimientos extraños Que me obligaron a actuar Y a no pensar Y tal vez que yo No podría estar Y segundo Así yo no puedo Disculpame, pero Pola no te puede contestar Porque está ensayando. Sí, sí, yo le digo. Adiós. ¡Chavos! Acérquese. ¡Órale! Antes del entrenamiento Quiero que todos me traigan una muestra de orina. Me dieron instrucciones Que se tienen que hacer una prueba antidoping. Todos. Todos, ¿eh? Sin excepción de nadie. ¡Órale! Hola, Ricardo. Bueno, ahorita te la doy a ti. Es que me había pagado millones de dólares Por ver la cara de la araña Cuando tu mamá la llamó drogadicta. Ay, no. Es que la de mi hermano, no, mames. Hubieras visto. Tenía una cara de desilusión. Ay, mi vida. Oye, ¿y de dónde sacaste la cocaína que le diste a mi mamá, eh? Ay, un cuate me la dio, pero eso lo de menos. Lo que más importa ahorita es que logramos separar a Edith y la alejando a la Guzmán, región cuatro. No, ¿qué cuatro? Región cinco. Ay, sí. Y ahora me toca a mí hacer lo mío. Ya verás como muy pronto. Tu hermana y yo vamos a volver a estar juntos, cuñín. Hola, hija. Hola. Vengo a ver una película contigo. Es The Rose. Se trata de la vida de mi dolaza, Janice Jopli. Está bien, ma. No, si se nota que te da mucho gusto. ¿Qué tienes? Perdóname. Es que terminé con Eduardo y no tengo ganas de nada. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasa es que cuando fui a cenar a su casa, la mamá de Eduardo me acusó de que me drogaba. ¿Pero por qué? No sé. Me sentí mal. Fui al baño a vomitar. La mamá de Eduardo llegó al baño y me acusó de que estaba inhalando cocaína. Pero... Y su hermana levantó un sobrecito con un polvo que parecía cocaína. ¿Pero cómo se atreve algo así? Mira, voy a hablar con esa señora y me va a oír. No, 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 mami, mami, no, ma. Déjalo, por favor. Yo ya no quiero que se cumpliquen mal las cosas. Además, ya no tiene caso porque mi noviazgo ya terminó. Está bien, no voy a decir nada. Uy, pero se me llena el hígado de piedritas de ver tu actitud tan derrotista. Tienes que aprender a pelear, Pola. A ser una guerrera. Y yo te veo vencida. Mi amor, no me gusta, Pola. ¿Sabes qué? Tienes razón. Mañana mismo voy a buscar a Eduardo para salvar mi relación. Casi me gusta, mi amor. Esa es mi niña. Hola. ¿Qué onda? ¿Ya estás listo para el juego del próximo fin? Sí. Ay, qué bueno. Nos estamos organizando a Pola de Papos para festejar. Esta vez no te puedes negar. Ok. No, qué mala onda. No, 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 espera. Esto no está bien. ¿Por qué? Tú eres libre y yo también. Te amo. Mira, yo amo a Pola. No te puedo ni me puedo mentir. Lo sé. Yo aspiro a recuperar tu amor. Y también sé que con el tiempo tú vas a sentir lo mismo que yo. Estoy dispuesto a esperarte el tiempo que sea necesario. Daisy, perdón, ya llegó el entrenador. Ya me tengo que ir. Hablamos después, ¿va? Sí, claro. Suerte. Cuídate. ¡Chavos! Pasa. Pasa. No lloran. No. Vergencita, estoy harta. Harta de hacérmela fuerte. Ay, no encuentro a mi mamá para poder desahogarme. Me dijeron que usted es la mamá de Pola y que me quería ver. Sí. Yo soy su mamá y vengo a... Margarita. ¿Margarita Espinosa? Soy yo, Elsa Carvajal. Fuimos juntas a la prepa 6, ¿no nos recuerdas? Sí, sí, claro. Claro que te recuerdo. Dime que te casaste con Sergio. Ay, hacían tan bonita pareja. Sí. Sergio es mi marido. Oye, ¿por qué le levantaste ese falso a mi hija? Pola no se droga. ¿Por qué le levantaste ese falso a mi hija por la forma en que se viste? ¿Por qué es rockera? Exacto. Jo, pues me extraña mucho de ti. Cuando íbamos en la prepa, eras la primera en estar puesta para ir a Rocotitlán. Hasta decías que eras amiga de Cecilia Toussaint. Te gustaba mucho Pat Benatar. Es más, ya hasta una vez te rasuraste la cabeza de cuadritos como Cindy Loper. Ese es el pasado, querida. Un pasado en el que no eras tan apretada, Margot. Y ni creas que voy a seguir permitiendo que dañes y dé fama a mi hija. Perdón, pero ¿qué pasa aquí? Hola, Sergio. Soy yo, Elsa. ¡Las churros! ¡Las de la prepa 6! ¿Las churros? ¿Qué onda, mi chava? Pues aquí aclarando unos asuntitos con la Margot. Oigan, ¿ya se enteraron? No, ¿de qué? Ay, pues de que se llevaron a Daisy, a Renata, a la policía, que porque estaban consumiendo y vendiendo cocaína. ¿Con que así consiguió la que le dio a mi mamá? ¿Qué dijiste? Ay, Eduardo, no te vayas a enojar, por favor. Qué mal plan. Lo que le hicieron a Paula no tiene nombre. Ay, y yo mejor ni me aparezco en mi casa. Mi mamá me va a matar. ¿Pero por qué? Aguántame tantito, chavos. No, ¿sabes qué, Paula? ¿Por qué no mejor arreglas tus asuntos y ya nosotros vamos a tomar un break, un descanso? Bueno. ¿Se puede saber qué haces aquí? Mi amor, por favor, tienes que perdonarme. Fue un idiota por haber dudado de ti. Yo no me drogo. Lo sé, lo sé. Mi hermana ya me dijo que todo fue una trampa. Una trampa en la que tú caíste, no yo. Mi amor, por favor, perdóname. No, no, no me toques, no. ¿Y lo del beso? ¿Qué beso? El que le diste a Daisy hace rato. Mi amor, te juro que ella fue la que me besó, te lo juro. Por favor, siempre salen con ese pretexto. Mi amor, te lo juro que fue ella la que me besó. Pásenle, pásenle. Ay, qué bueno que están los dos. Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? Venimos porque tu mamá tiene que decirle algo aquí a Paula. Díselo. Ándale. Hola. Solo quería decirte que nunca te vi consumiendo cocaína. Que fue idea de Daisy. Y caí. ¿Y qué más? Dile. Hola. Te lo pido de favor. Perdóname. Perdóname, hijo. Sí, señora. Sí la perdono. Gracias, hija. ¿Y a mí? ¿A mí me perdonas? ¡Claro! Eres el único chavo que me mueve el corazón, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuentas una canción? Sí, claro. Ay, a ver. Ay, pero ¿qué creen? Ya tenemos el nombre de la banda. ¿Ah, sí? ¿Cómo se van a llamar? ¡Flor de metal! ¡Flor de metal! Tanto te traio Que me preparo en actuar Y a no pensar Y sabes que yo No podría estar Un segundo pasito Todo por un Error Error Todo se me fue de las manos Nunca imaginé que te pudiera perder Y sabes que yo no podría estar Un segundo más y todo por un error Un segundo más y todo por un error Pero es lo peor La realidad es que ni todo es blanco ni tampoco negro La vida tiene muchos matices Como colores nuestros sentimientos Por eso nunca debemos juzgar Y mucho menos prejuzgar Pero tampoco podemos cambiar Eres como eres, disfrútalo Porque sintiéndote bien contigo mismo Te da la fortaleza para ser tan fuerte como Una flor de metal